Invitación. Han tenido ustedes una descripción muy detallada de lo que es el poder real, es decir, esas fuerzas que están por detrás de las formas, de las instituciones, esas fuerzas que buscan someternos, que buscan esclavizarnos. Los uruguayos estamos en un verdadero laboratorio. Mujica y Vázquez nos consideran ratas de laboratorio, nos consideran covallos, que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Como por ejemplo, entregarnos y esclavizarnos frente a los banqueros nacionales e internacionales. Y saben qué, los partidos políticos de la falsa oposición están de acuerdo y nos entregan. La ley 19.210 de bancarización es una ley de esclavitud, nos llevan a la esclavitud frente a los banqueros. ¿Saben qué banqueros recuerdan cuando mirábamos por la televisión golpeando las puertas, las rejas de los bancos que se habían apropiado del dinero de los hermanos argentinos? Y en el 2002 de los uruguayos, sí señores, de esos ladrones, de esos usurreros, de esos especuladores. A esos individuos nos está entregando este gobierno con la ley 12.019.210 de bancarización obligatoria. No se le da la opción. No se le da la opción. Hay una cosa que tenemos que tener clara. ¿Te querés bancarizar? ¡Fenómeno! ¡Anda al banco y bancarizate! Yo respeto la libertad de bancarizar. Habrá muchos y les resulta cómodos. Porque yo voy a pedir que tú me respetes a mí. Yo no quiero ir al banco. Y no puedo admitir bajo ninguna circunstancia que se desvirtúe la función legislativa y se utilice la ley para obligarme, para esclavizarme, para llevarme con un revólver en el pecho a los banqueros a firmar un contrato. Yo les pregunto una cosa. Cuando ustedes van a sacar una tarjeta, cuando van a hacer un contrato bancario, ¿viene el dueño del banco a discutir con ustedes los términos del contrato? ¿O lo atiende con suerte en un mostrador a alguna funcionaria y le trae un bruto contrato de letra chica y le dice, firme acá? No, no, pero yo quiero discutir. Vamos a ver los plazos, los intereses, la forma en que ha rendido. No, no. Firma acá o andate. Eso se llama contrato de adhesión. Eso viola la autonomía de la voluntad de las partes. Porque hay una sola voluntad. La del banquero. La de ustedes. La de ustedes no sirve para nada. Punto. Están obligados. Aceptar eso es aceptar ser esclavo. En la exposición de motivos de la ley 19.210, se habla permanentemente de podrá, podrá, podrá. Cuando llegó el momento de hacer la ley, deberá, deberá, deberá. Ahora, es decir, en el, en la exposición de motivos era facultativo. En la ley, en la ley es totalmente autoritaria. Es obligatorio. Es compulsivo. No podemos aceptarlo, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué se procura hacer en la proveta de la República Oriental del Uruguay? La proveta de los roqueferos. Que los cobayos, paulatinamente, sistemáticamente, vayamos renunciando al dinero. ¿Saben por qué? Porque aún, aún, mantiendo de la base de que el dinero ya es un modo de sometimiento, nos deja una cuota de intimidad, de autonomía, de independencia, de soberanía personal. Una cuota. Una cuota. Nada más. Pero son tan avaros. Quieren tanto dominio. Quieren tanto subjugamiento. Que ni siquiera esa cuota nos quieren respetar. Quieren ir a la sociedad sin dinero. Primero, la tarjeta, el plástico. En China ya prácticamente no se usa el plástico. Está todo aquí, en el teléfono. Pero, ya está la última etapa proyectada. Nadie la tiene en la cédula de identidad nueva. El chip. El chip de control. Será aquí o será en otro lado, no sé. Pero vienen por el chip. Cuando uno, yo mismo leía libros referentes al poder de las basbalinas, no podía creer que fueran tan maquiavéricos y que se adelantaran tanto y actuaran tan premedicadamente, tan planificadamente. Claro, ahora tengo 59 años y ya vi el proceso y lo puedo comprobar. Por eso, tal vez alguno de los muchachos que están acá pueda llegar a pensar, este viejo está loco. ¿Que a mí me van a implantar un chip? No, este viejo está desviando. No. Te van a implantar un chip. Te guste o no te guste, te lo van a meter al chip. Ya están en ese proceso. Ya está el chip. ¿Qué quiere? No ha confesado. Lo confesó un amigo de Tabaré Vázquez. Estuvo hace poco, aquí muy cerca, en Arlatu. Nicolás Negroponte. El hermano de John Negroponte. Mazó, Hueso Canavera, agente de la CIA, jefe de laboratorio de computación e internet del Massachusetts Instituto Tecnológico. Y en un libro, que en el año 1995 fue un pen seller en Estados Unidos, que se llama Ser Digital, dijo la oficina, para que vean que este viejo no está tan loco como han querido descalificarlo algunos miembros del Partido Comunista Uruguay. Debería llamarse Partido Anticomunista. Fíjense que Negroponte dice, al igual que una bolita de naftalina que pasa directamente del estado sólido al estado gracioso, supongo que la nación-estado se evaporará, no sin antes convertirse en un pegajoso inoperante revuantijo antes de que algún eficiente ciber-estado global mande el éter político. Aquí está la confesión. Quieren un ciber-gobierno mundial donde a través de la tecnocrónica al servicio de la élite los cobalos seamos absolutamente obsecuentes y sojuzgados. Y quiero decirles algo. Este gobierno, este gobierno que se dice de izquierda es amigo de este individuo y practica en este laboratorio esta agenda de sometimiento. Ya la estamos viviendo. Ustedes ya están obligados a contratar con los banqueros ladrones. Tienen que someterse a los banqueros ladrones. Ya estamos de rodillas. Por eso, tenemos que levantarnos y decirles no nos vamos a bancarizar. Tenemos en la constitución de este estado nación la solución que la democracia no nos va a bancarizar. Y con la publicidad la falta de confusión no nos va a necesitar aún con la colaboración de una burocracia sindical que le ha dado la espalda a los obreros que no está interpretando el interés de los obreros porque si me entregan al banquero, si el obrero tiene que ir a un contrato de adhesión con el banquero no me digan que están interpretando los intereses del pueblo no están interpretando los intereses de los obreros jamás un banquero, jamás un banquero no va a participar el gobierno que interpreta los intereses de los obreros es el gobierno que jode al obrero, jode al pueblo, empobrece al pueblo porque saben que, el banquero es especulador, el banquero es egoísta el banquero es un sugero, el banquero nos quiere tener endeudados porque con la deuda nos gobierna, nos somete por eso le tenemos que decir no a la localización obligatoria y tenemos dos instrumentos la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia ¿el doctor Sáenz tiene fe? no, como voy a tener fe, si yo conozco a la Suprema Corte de Justicia si le interpusimos la inconstitucionalidad por el servicio descentralizado flagrantemente inconstitucional y perdimos tan flagrantemente inconstitucional, amigos que hoy, los académicos que salen a protestar por el proyecto de De León y de Peque miren este esparpajo que tiene la academia en el lugar, mis colegas Martín Rizzo Martín Rizzo Ferran, fue el hombre que fue al Parlamento a decirles a los legisladores que la ley 19.334 del servicio descentralizado tenía un escogio en el artículo 197 pero que la forma de solucionarlo era poner en la ley un artículo que dijera que para ese caso no se aplicaba a la constitución ¿no se dan cuenta? pero que están altas están altas eso se llama desparpajo desparpajo de la academia estos mismos académicos que fomentaron la ley de banalización cuando Peña y De León quisieron limitar las comisiones que cobran los bancos y las instituciones financieras pegaron el grito en el cielo y dijeron viola la libertad viola la libertad de contratación viola la propiedad privada pero Martín pero huye y cuando hiciste la ley la obligaste a ir al banco no estaba violando mi libertad no estaba violando mi libertad no lo google es inconstitucional ¿saben lo que le está diciendo el banquero? ¿saben lo que le está diciendo el banquero? Pero si vos venís por mí, no, no, el pueblo no puede permitir la sodomización a la que nos llevó el gobierno de Mujica y que profundiza el gobierno de Tabareváquez, de ninguno de ellos. Es un momento de terrible confusión, un momento de terrible confusión. Yo estoy absolutamente confusión y es razonable entender que si los viejos hemos transitado por esta vida, que luchamos por la liberación nacional, que vimos determinados líderes impulsando a los jóvenes detrás de proyectos, permítanme acordar de Astori, esta Astori, esta Astori, cuando polemizaba con Faropa y le hablaba de las bondades de la economía soviética, de la economía planificada vietnamita y de la cubana, ese mismo Astori es el que hoy, haciéndole los mandados a los banqueros, nos impone la ley de localización. Nos impone, fíjense, el maridaje perverso que hay, las transformaciones que hay. Nos impone un modelo soviético, porque es una ley de corte soviética, para beneficio de los banqueros. No entendemos nada, pero ¿cómo puede ser que estos individuos, invocando el progresismo, invocando la bandera de Otorgués, invocando la izquierda, te obliguen a entregarte a los banqueros? Ese es el grado de distorsión. Claro, la muchachada no puede entender qué está pasando, porque es difícil de entender. Porque el mundo, a partir de la implosión de la Unión Soviética, a partir del cambio de ese sistema perverso, digamos, de ese maridaje que se vive en China, está todo muy confundido. Y permítanme hablar un minuto de esta confusión. ¿Ustedes escucharon el discurso de Manini Ríos? Yo los invito a que lo escuchen. Estoy hablando del comandante, el jefe del Ejército Nacional. Nosotros sabemos, los veteranos, lo que fue la época de la dictadura en el Uruguay. Yo fui denunciante, fui el único abogado que pidió la extradición de Henry Kissinger. Ninguno de los otros abogados de la izquierda, ya cuando el gobierno era de frente a él, quiso meterse con Estados Unidos, porque ya venía el viento del que ataba. Yo pedí que la extradición de Henry Kissinger. El día que estuvo... El día que estuvo Bush agasajado por Tabar y Vázquez. Hoy, un miembro superior del Ejército Nacional, mirándolo a los ojos a Tabar y Vázquez, le recordó dos cosas. Una, que llamó a las tropas de Estados Unidos para que en caso de que nuestros hermanos argentinos fueran a tocar una multinacional como era Bosnia, mataran a los Naivisil para matar argentinos. Eso quería ser Vázquez y eso se lo recordó, mirándolo a los ojos, ayer, mirándolo a los ojos. Vaní de brindos. Y otra cosa. Le recordó que tiene un gobierno que está gobernando para la oligarquía. Y la palabra utilizada fue oligarquía. Es decir, puso al Frente Amplio y al gobierno de Tabar y Vázquez en su lugar, gobernando y entregando el país a las corporaciones, como lo hacen cuando se va a reunir con un perenco, en un par de sentidos, y poniendo que se lo puso en todo el mundo. Y tiene en tu pie. Y tiene en tu pie de decirnos, después que esté hecho el contrato, porque por ahora es confidencial, les voy a decir, ¿saben qué nos va a decir? ¿Cuánto nos entregó? ¿Cuánto nos entregó a UPM? ¿Cuánto nos entregó a la oligarquía internacional? Tiene ese desparpajo. Pero, ¿saben por qué tiene ese desparpajo? Porque saben que es intune. Porque saben que no hay una justicia que lo jude. Porque la denuncia, la denuncia es el Estado. Él está denunciado por terrorismo del Estado. Él está denunciado por crímenes de desa humanidad. Está en el jugado penal de tercer turno, el expediente 238.500 barra 2016. Pero para ellos, para ellos no hay justicia. Porque la justicia nuestra, ¿saben qué? Pega para abajo. Jamás pega para abajo. Los de abajo, tenemos fiscales que piden severidad. Tenemos fiscales que los medios de comunicación los ponen todos los días en la prensa, como el caso del doctor Subía, que lo tuvimos hoy en Canal 4. El doctor Subía sí pone preso a un policía por tres chuletas de aguja de segunda, pero jamás encarceló a un hombre de poder, a un banquero, a un judero, a un político corrupto. Pega para abajo, no pega para arriba. Y eso no lo es. Yo termino diciendo de los cientos. Dos instrumentos que decimos. Acción de inconstitucionalidad, que tiene un valor, conociendo la justicia y siendo coherente con lo que acabo de decir, simbólico, llevado a los cinco veneranos de la Suprema Corte de Justicia, miles de firmas de acción de inconstitucionalidad. Ese es el primer instrumento. Vuelvo a repetir, meramente simbólico. No es de extrañar que nos digan que la esclavitud banquera es legal y que usted tenga que ir obligado a contratar con un banco un contrato de aleación muy violado a la libertad. No se queda en la libertad. Pero tenemos otro, también muy eficiente. Tenemos el artículo 131, literal A, de la Constitución, que es la reforma de la Constitución, poniendo un nuevo artículo que se votará en el 2015. Y sencillamente, a grandes rasgos, diga lo siguiente, está prohibida la bancarización obligatoria. Santa Pascua. Se está. Pero que te lleven de la oreja y te hagan arrodillar frente al bandero. Jamás. Arrodillado, jamás. Yo creo que hoy tenemos un objetivo claro y concreto. Tenemos un enemigo brutal, gigantesco, el poder de los bancos. Tenemos la polea de transmisión a los políticos, trabajando para los bancos. Tenemos la burocracia sindical trabajando para los bancos. Tenemos la academia trabajando para los bancos. Estamos rodeados. Desean cuenta que estamos rodeados. Si no, nos gustamos. Por encima de todas las divisiones. Este proyecto no importa el color político. Lo dije el otro día en la radio. Me pueden odiar, me pueden desear un cáncer en mi riñón. Eso no es obligativo a que acompañe el no ser enclado. Y eso es enclado. No ser enclado. Y eso no lo ha dicho ningún político. Y eso no lo ha dicho ninguna academia. Por eso tenemos que empezar a mover. Nos estamos moviendo. Y ya la reunión de la creación de la Comisión Nacional contra el Abajo, la organización obligatoria, juntó 100 personas. ¿Y saben qué? En estos tiempos que vivimos, 100 personas da para ser optimista. Mucha gente está llamada. Mucha gente quiere adherir. Porque seguro que muchos de los que están aquí quieren adherir. Todos ustedes. Yo tengo que hacer una aclaración final y ya dejo para las preguntas que seguramente serán muchas para los... Yo les considero verdaderos maestros a los hermanos argentinos que han venido. Yo he confesado que el libro de Adrián, el CFR, el gobierno del mundo, el cerebro del mundo, ha sido una verdadera boca de ruta en lo que tiene que ver con el poder de ruta. Les decía entonces que tenía que hacer una aclaración, una reafirmación. Yo no voy a ser candidato a nada. Mi trabajo, mi lucha, ya la estoy realizando desde un lugar que ha tenido creo que es un pequeño fruto y si no ha sido fruto por lo menos ha sido un estímulo para que yo siga en ese camino. Es el camino de la lucha por el Estado de Derecho, por la no privatización del Estado, como bien lo decía Adrián y también su acto. la privatización del Estado es un objetivo fundamental. Yo estoy dando la lucha, lo estoy dando como profesional liberal. No necesito fueros parlamentarios. Si fueros ya estoy dando la lucha. Entonces, he sido invitado, estoy encantado de que surja una alternativa con estos pilares de carácteres marxológicos, de carácteres morales y por eso accedí a participar de este camino. Pero el 5, mi posición, mi lucha, la estoy dando desde la trinchera en que ustedes me están viendo es precisamente el de la denuncia, el de la lucha por el Estado de Derecho, el de la lucha contra la corrupción. Porque si algo está en la presencia, si algo caracteriza al poder de las élites es que son ladrones. Por eso yo hablo de clepto corporatocracia internacional. Clepto es chorro, clepto es ladrón, es ratero, porque no dejan de tener esa mentalidad clepto corporatocracia, el poder de las grandes corporaciones y son poder, se han adueñado de las estructuras de la lucha. Amigos, muchas, pero muchas gracias por venir y ahora sí dejamos abiertos la presencia. Gracias.